muy buenas gente que tal como estáis soy dio wolf y estamos aquí jugando al overwatch y bueno como veis ya ha acabado la temporada 3 yo he quedado en platino no he conseguido subir a diamante tampoco he jugado mucho osea he jugado bastante poco bueno he tenido mucho tiempo pero bueno estoy contento para ser mi primera temporada he quedado con récord de temporada 2839 en platino osea me voy muy contento nos han dado un icono y un graffiti como veis aquí y 800 puntos de competición la verdad es que yo me voy muy contento vale con con este resultado para lo que juego y con muchas ganas de que empiece la temporada 4 para jugar con agazón y monkey la verdad es que se nos da bastante bien solemos coger un rol cada uno entre dps tanque y killer yo últimamente estoy cogiendo a reinhard está el último vídeo que os traigo ahora lo grabé justo el último día de antes de cargarse la temporada 3 y la verdad es que me fue bastante bien con él estoy empezando a pillarle truquillo a reinhard ya que no suele las partidas como juego no suele cogerse la gente mucho a reinhard y el que lo coge se va un poco a lo loco en ataque con las cargas y demás así estoy maineando un poquito a reinhard en ranked no se me va muy bien todavía pero bueno y lo dicho os dejo con la última partida de la temporada que es con ya sabéis con reinhard como los anteriores dos vídeos creo que han sido así que nada espero que la temporada 4 seguir con reinhard y con otro personaje y traer más a lucio o algún dps como reaper la verdad es que así le pido el truquillo en ranked que no jugó a mucho así que nada chicos espero que os guste el vídeo y nos vemos en la siguiente temporada un saludo a todos y disfrutar yo no sé si coger un soldado yo no sé coger yo no sé qué jugar si soldado bueno necesitamos otro lo cogerán si a coger bueno ahora me he a ver si bien había pillado al principio lucio yo prefiero lucio si yo creo que también es mejor en ataque de res igual para defender pero en ataque si para atacar el último punto si es que tampoco hay mucha distancia y última comba mejor lucio diolupo supongo que tendré que curaros como siempre no no d todos creen que eres italiano tío porque porque dios en italiano se dice dios dios chavo del mundo vale que no estoy pa hablar Su Reinhard está tocadísimo, eh. Yo te estoy capturando. Sí, ya estoy yendo ya. Hay un Junkrat, tío. Buah, Reinhard. Casi lo pillo. Estoy sin escudo, eh. Estáis todos tope tocados, os tiro la granada a vosotros. Aunque vaya pa' el maldito. Eh, Reinhard. No, me enganchó el gordo, tío. Buah, tío, a mí. El puto Junkrat. He intentado vetar al Reinhard. Ya había pillado nuestro gordo. Yo escapé. Eh, gordo, pero... Ese Junkrat, macho. Es asqueroso, tío. Tengo ulti. Vale. A mí me falta un poquito. Gordo dormido, gordo. Alguien la ha despertado. Tengo que entrar, eh. No, no, no. No, no. No, no. Tengo que entrar. Tengo que entrar. Me ha pillado el Reinhard. Ah, tío. Me ha pillado mi. Chaval. Y vengo tú. Con la onda esa, tío. ¡Oh! Voy a quedarme aquí, y ahí vosotros, ¿no? Vale, me he quedado sin escudo, ¿eh? ¡Me revientan! ¡Me revientan! Me ha quedado mucho daño, tío, no te puedo curar. Te estás metiendo tanto que te he disparado, pero casi no te he curado. Es que está la ulti del gordo, ¿sabes? Ana se la lleva? Se la llevo. ¿Te mostraría? No, para. Ah, no, ha sido tu Ana. Ya no sé ni quién habla, ¿sabes? ¡Vale, Tauro! ¡Sí! ¡Cale, Tauro! ¡Cale otro aquí! Fuerte, fuerte. Muerto, ¿eh? Ha muerto su dos, Tauro. Mi habilidad definitiva está lista. Mi habilidad definitiva se está cargando. Mi habilidad definitiva está casi lista. No sé ni a la carga. Por eso me mola más Lucio aquí. Porque llegas antes. Creo que hay una fada por tu sueño. Me ha pillado. Yo muerto. He intentado reventar la ulti con mi ulti. Sí, tengo un mal sitio de res, pero está muerta. Mi historia aún no ha acabado. Joder, que cabrón. Tío, he gastado la ulti para nada. ¿Qué edad que reventaba la rueda? Me ha apretado el escudo. Me ha enganchado el gordo, tío. No puede tener ulti ya, tío. No lo sé. Sí. Bueno, bueno. Poneos detrás. Yo muevo carga, eh. No sé lo que está pasando por ahí. Pero que hagamos lo que quieras. Nosotros movemos carga. Estoy escuchando un Yule. Sí, hay un Wordy por ahí detrás. Ah, vale. Se han cargado. Hay un Rata ahí arriba, eh. Vale, voy a intentar combinar un compadre. Vale. Voy a guardar un poquito el escudo, ¿vale? No. Lo dormí, lo dormí. Bueno, bueno. No. Está tocadísimo. Voy a por él. Me lo cargo, eh. Bueno, bueno. Se ha tirado rest. Ya he visto, ya. Se ha tirado su ulti, eh. No sé, tío. Sí. No sé para qué. Aquí está, espera. Va, se la tiro a parar para que haga daño ahí. Vamos, vamos, eh. Buena, buena, buena. Hemos combado un poquito la ulti. ¿Vuelve a dormir? Va. Voy a bucear un poco aquí, eh. Vale. Buena, buena. Buena. Atención. Tres. A cero. Cambiando objetivo. Voy a jugar Symmetra. ¿Quién era ese? ¿Era el héroe? Preparad vuestras defensas. Selecciona a tu héroe. Yo voy a jugar, eh. Es que jugaría bien Mercy, tío. Vale, Grego. Esto lo tengo. Vale. 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 Si por el muro entra un Reinhardt y lo atrapamos, ¿sabes? Sí, lo llevamos casi dentro. Bueno, pero tenemos al Zenyatta. Es que la Ximetra puede tener bastante daño, pero... Si se ponen una Pharah, realmente estamos bastante jodidos. Sí, sí, sí. Sí, sí, mi Pharah... Ximetra no hace nada. No hace nada con las torretas, porque como la enganche le chupa la vida, como a todo el mundo. Yo voy a quedar escondido y yo por aquí. Yo me voy a quedar un poco aquí, no me voy a asomar mucho porque me voy a reventar. Tengo un Escudo, ya. No tengo escudo, eh. Bueno, estoy en fara. Ya. No, yo creo que no es. Sí, sí, sí. Vale, nos cargamos a sol, tío, eh. No tengo escudo. Vale, ha metido un gancho que... Vale, se les ha ido uno. De puta madre. O sea, de puta madre no. Peor país. No tengo escudo, eh. Ahora me está metiendo cohetazos. Vale, voy a poner aquí. Proteger todo lo que pueda. Esa diva. Ahora viene a por mí. No te puedo curar ahí. He matado a Zergia, no he matado a Zergia. Buah, nuestro Gordi es el puto amo, eh. Sí, sí, es muy bueno. No te puedo curar ahí. Lo único que estamos muy juntos ahí. Como faradén. Sí, con Zarya. Para Zarya van a combar, eh. U cuando te tiempa allí. Bueno, no tengo res. No tengo escudos, eh. Se me ha quedado un poquillo de... Me voy a atacar por allí, se puede. Vamos a ir por si me está. Me voy a guardar mi ulti. Viene una huevo. Ya la he visto ya. El puto quién está. Poneros detrás, poneros detrás. Me voy a guardar el puerto. Necesito oscurita, tío. Que tiene el punto aquí, jodido. Está el hielo, tío. Se ha vuelto el tío. Ha vuelto su... El pago que sale de ahí. Ana muerta, eh. El port, se está cargando el puerto. Para. Para está detrás nuestro, cuidado. Vale. Yo tengo que estar aquí. Y no. Esta me... Vuelve, vuelve. Al punto que estamos saliendo aquí. Dios. Vale, yo me escondo. Me ha reventado. Me ha reventado, eh. Te lo haces. Buena, buena. Muy buena, tío. Cuidado con... Con Widow. Muy buena, tío. Es lo bueno que tiene Mercy. Sí. Ah, sí. Voy a intentar... Comer un poquito de daño ahora. A ver si puedo. Para que cardes full outing. Vale, vale. Ya no aguanto más, tío. Vale. Farita muerta. Soy un puto pro con la E, tío. Está Widow ahí arriba, eh. Se cuela. Se cuela... Bueno. ¿Cuántas es? Tengo 70. Vale. Ya te puedo curar. Ya, ya, ya. Ya te dejo enterrado. Si me había ido ya por Ana. Casi tengo ya, güey. Vale. Yo estoy ativo. No van a entrar, eh. Vale, ya tengo Red. Vale. Una curita. Alguien en el punto. Alguien en el punto. Está en luz también. Sí. Le estoy dando, eh. Lo cargo. Le cargo a alguien. Están todos, tío. Poneros detrás, poneros detrás. Farzari ya está cargadísimo, eh. Sí, sí. No hay nadie, tío, que hay un pegador. Te voy a dar daño a Simetra porque... Estoy... Tocadísimo, eh. Tocadísimo. Ganamos. Vamos. Muy bien. Muy buena, tío. Qué buena, tío. Qué buena. Bueno, para despedirnos no está mal, eh. Sí, tío. Es una ranked guapa, tío. Me está molando mucho Reinhardt en ranked, eh. Si tengo a alguien que me cure, ¿cómo has estado tú? Tú sabes si no. Es que con Hele me aguanto mucho, tío. Vale. Este es el asqueroso de antes, tío. Sí. Estamos todos. Vale. Estaba esperando ahí, tío. Se ha marcado. Karola. Tengo que ganar un rato. Aprilan, damned. terminaciones, esta frase era buena pues na si era buena